...por la mañana sembraron árboles en el barrio Guaracachi como parte de la campaña Santa Cruz Verde. Una campaña que busca poner una ciudad más verde y más segura, plantando distintas especies de plantines en nuestros barrios. Plantines de variedades nativas cruceñas fueron sembradas por autoridades y jóvenes que han denominado a esta iniciativa que vela por el medio ambiente Operativo Santa Cruz Verde. Una campaña que buscamos concientizar a los vecinos no solamente en la participación de poner más lindo su barrio, sino que por supuesto que podamos también pensar en la protección del medio ambiente como un tema vital e importante para la construcción de esa ciudad de futuro que todos queremos. Los plantines fueron sembrados en las aceras del barrio Guaracachi en la zona noreste de la ciudad. Tenemos tajivo, pajarilla, entre otras especies. El propósito es incentivar a nuestra niñez a cuidar y respetar. Sí es muy importante realmente estar viendo el medio ambiente.